Cuando mi carta la tengas ya, guárdala por favor Sin siquiera el sello abrir, que ve el tiempo pasar Creo que al fin podrás entender, todo aquello que siento por ti Solo el tiempo me queda como consuelo ¿Recuerdas cuando te abrace? No te quería soltar Ya era el momento de partir Solo quería llorar, se acercaba el amanecer Tuve que armarme de valor, aún recuerdas lo que pasó antes de irte Siento que fue ayer No olvides por favor, lo tanto que te amé Incluso hoy palpita mi corazón, cuando recuerdo como sonaba tu voz Deseo regresar, aquel bello ayer Evocación de días que ya no vendrán Más en mi alma te amaré